Amigos, en este videojuego nos la pasaremos muy bien, ya que recorreremos pistas impresionantes con este juego de carros de carrera llamado Asphalt Nitro capítulo número 3. Así que voy a arrancar con la primera carrera, y a la vez quiero invitarlos a que dejen su nombre en la caja de comentarios, ya que para mi será un gusto y un placer saludarlos en los próximos videojuegos. Sí, sorprendente amigos, he iniciado rápidamente esta carrera, somos 5 competidores para esta primera carrera amigos. Por último, este auto deportivo de color naranja, sí, de alguna manera ya lo he logrado superar. Ahora me encuentro en primera posición, ahora el reto que debo de tener es mantener esa primera posición para poder ganar mi primera carrera del capítulo número 3 de este juego espectacular llamado Asphalt Nitro capítulo número 3. En los dos capítulos anteriores pues tuvimos carreras maravillosas, épicas y sobre todo llenas de mucha aventura y mucha diversión, y seguramente este capítulo número 3 no será la excepción amigos. Nos la pasaremos muy bien, disfrutaremos de este juego a lo grande, y por supuesto a la vez quiero invitarlos a que descarguen este juego en la aplicación Google Play, estoy 100% seguro que se la pasarán muy bien como yo me la estoy pasando. Luchándome mucho y recorriendo estas pistas a una velocidad espectacular, 257 kilómetros por hora en la velocidad máxima que he alcanzado en este primer nivel. Hemos ingresado a esta parte de montañas repleta de mucha nieve, sí, sorprendente amigos. Aún así sigo acelerando a toda velocidad, en ningún momento he perdido el ritmo de mi auto, ya que pues de lo contrario los demás competidores fácilmente podrían alcanzarme, así que la velocidad la he logrado mantener, y por supuesto una estabilidad en la conducción de mi auto. Para ello pues estoy acelerando a 257 kilómetros por hora, para poder completar esta primera carrera en primera posición, recolectando varios frascos de nitros, y a la vez pues activándonos para poder alcanzar velocidades extraordinarias, sí, sorprendente. He logrado ganar mi primera carrera. Ahora voy rápidamente hacia la segunda carrera. Vamos amigos, veamos cómo nos irán a esta segunda carrera que hemos cambiado totalmente de escenario, ya que nos encontramos justamente ahora en esta pista en el desierto. Una vez más, 5 competidores, sorprendente amigos. Hay varios atajos que debemos de estar muy atentos, ya que podemos tomar esos atajos, y por supuesto recortar mucha distancia, y de esa manera poder ganar nuestra segunda carrera consecutiva. Ya que en la primera carrera hicimos un trabajo excepcional en la conducción de nuestro auto, y es por ese motivo que hemos logrado ganar nuestra primera carrera. Estoy seguro que esta segunda carrera no será la excepción. Así que continuemos avanzando, 258 kilómetros por hora, es espectacular. Vamos amigos, a toda velocidad, sí, maravilloso. Logro mantener los 258 kilómetros por hora. Vamos, cuidado con esta curva muy peligrosa amigos. Hay demasiadas curvas, en donde nuestro auto prácticamente derrapa. Pero sin embargo, estamos logrando mantener control de nuestro auto en todo momento. Eso es lo principal amigos, para mantenernos en ruta, y de esta manera, pues completar una carrera más, y poderla ganar. Vamos, sí, sorprendente. Este auto deportivo hatchback de color blanco me está sorprendiendo amigos. Ya que alcanza velocidades muy altas, y es muy liviano y ligero para poderlo conducir. 257 kilómetros por hora, sí, sorprendente. Se ha destinado una curva muy peligrosa. Ya la he logrado superar. Otra curva no puede ser. Está muy peligroso. Vamos, sí. Ahora, una pequeña rampa que nos lanzará hasta el otro lado de la pista. Maravilloso. Vean ese salto espectacular. Y el actualizaje aún mucho mejor. Cuidado amigos, se va haciendo otra curva. No, no puede ser. He sufrido un accidente. Ese accidente me ha costado muy caro. Ahora me encuentro ya en segunda posición. Ese accidente lo ha aprovechado este auto deportivo de color negro. Sí, sorprendente. Ahora me encuentro hasta en la tercera posición. No puede ser. Pero no sé. Pero afortunadamente a los competidores los tengo muy cerca. Debo aprovechar cualquier momento donde ellos se descuiden para podernos superar. Maravilloso amigos. El accidente me costó muy caro. Pero sin embargo, he logrado recuperar bastante terreno. Y ahora me encuentro nuevamente en primera posición. Ahora he alcanzado 260 kilómetros por hora. Es espectacular. Vamos. Nos falta muy poco para completar esta segunda carrera. Cuidado una curva más. Otra curva. Eran dos curvas muy pronunciadas. Pero afortunadamente pues ya las he dejado atrás. Ahora estamos pasando esta parte de la pista. Donde en el lado izquierdo contamos con un río maravilloso amigos. Una vista espectacular y fabulosa. Vamos. Falta muy poco. Cuidado. Nuestro auto está derrapando. Tenemos que tener mucha precaución. Un salto impresionante. Sí. El aterrizaje aún mucho mejor. Me han lanzado hasta afortunadamente pues el auto de cultivo de color amarillo tomó un atajo. Si no hubiera sido por esa rampa seguramente en este momento me encontraría en segunda posición. Afortunadamente pues esa rampa me ha ayudado demasiado. Ya que me elevó y me trasladó varios metros hacia adelante. Y es por ese motivo que me encuentro ahora justamente en primer lugar. Cuidado. Vamos. Sorprendente. Esta parte de la pista en forma lineal me ha ayudado demasiado. Ahora se ha vencido a una curva. Maravilloso amigos. He logrado ganar mi segunda carrera consecutiva. Ahora voy rápidamente hacia la tercera carrera. Para eso he desbloqueado un nuevo auto. Y estoy estrenando este auto deportivo policía. Vamos a ponerlo a prueba amigos. Veamos que tal nos va la conducción de este auto. Pues a simple vista podemos observar que es un auto maravilloso. Es muy llamativo. Y por supuesto es muy emocionante conducir un auto policía. Así que veamos como nos va en esta experiencia espectacular amigos. Somos solo dos autos que estamos recorriendo ahora esta pista. Así que será mucho más competitivo y mucho más reñido. Estas carreras maravillosas. No. Estaba equivocado amigos. Somos tres autos. Sí. Vamos a acelerar. Perfecto. He activado el nitro de mi auto. Ya que este auto deportivo de color amarillo tiene todas las intenciones de poderme rebasar. Afortunadamente no lo he permitido. Y por supuesto estoy acelerando a 257 kilómetros por hora. Hay otro auto deportivo de color amarillo frente a mí. Así que es momento de rebasarlo. Ya lo he logrado rebasar. No puede ser. Me ha rebasado nuevamente. Es el espectacular este juego amigos. Ya que estamos teniendo carreras épicas. Perfecto. He logrado ganar mi tercera carrera consecutiva. Ahora vamos a la cuarta. Regresamos a nuestro auto anterior. Que es este auto deportivo maravilloso espectacular. De color blanco. Así que somos nuevamente dos competidores. Mucha precaución amigos. Ya que el auto deportivo de color amarillo se me ha adelantado. Así que estoy perdiendo el control de mi auto fácilmente. No puede ser. Ahora sí. Ya he logrado estabilizarme. Y puedo seguir acelerando rápidamente. Sí. Maravilloso. Vean a verles el que estoy alcanzando. Mucha precaución. Vamos. Aún me encuentro en la segunda posición. Espero poder darle alcance al otro competidor. Cuidado. Está derrapando bastante en mi auto. Sí. Maravilloso. Ahora sí. Ya he logrado mantener el equilibrio de mi auto. Cuidado. Con una curva muy peligrosa. Afortunadamente. Pues no choqué. Y. He realizado un salto maravilloso. Con carreras llenas de mucha adrenalina. Acelerando a grandes velocidades. Donde he logrado la mano. Cuatro carreras consecutivas. Así que nos vemos en un próximo videojuego. Hasta luego amigos. Los.